¿Qué es el problema de Chalmo Central? Yo vivo en Chalmo Central, como muchos que están de Chalmo Central y mucho más allá. El problema, hay dos puntos que son totalmente fundamentales. Uno, en primer lugar, los bandereros. Nosotros hemos pasado por tercera vez a las 12 de la noche y nos hemos encontrado con dos choclones de vehículos, los que se van a Castro y los que se vienen a Quillón. Por dos oportunidades hemos estado cerca de volcarnos en la bajada de ahí donde hay una cerradera chiquitita. De Agüero. De Agüero. Por dos oportunidades. La segunda, hoy día en la mañana, de los bandereros, por dos oportunidades, que junto, descoordinación, en la noche, y en el día lo mismo pasa. Resulta que están hablando por teléfono, con una cosa que le están dando la señal, y por el otro con el teléfono. Bueno, si vamos a trabajar de banderero, que se preocupen del asunto de las vías. Si vamos a trabajar con el celular, bueno, lamentablemente que no trabajen, porque es el atentado de las personas. Ahí son vidas. La otra, hoy día en la mañana, nosotros teníamos que estar, a las 8 de la mañana tenía mi marido, hora en el hospital de Quillón. Tuvimos una hora pegado ahí en la escuela, que decían ustedes recién, en el colegio Raíces, un inmenso barreal. Nos faltan los malandrines, los malas clases, que les voy a decir, que inclusive en la carretera está como el forro de barro, y pasan a tomar, se pasan a adelantar, pasan a dejar los vehículos, es un chorro de barro que uno tiene que, un poco menos salir afuera y tirarle un balde de agua. Entonces, ya está bueno ya. Yo digo, usted está hace rato apellugando la espalda, hablándole y cubriéndole la espalda a la persona responsable que tiene que dar la cara, que es la persona que tiene que fiscalizar los caminos. ¿Y a dónde está esa persona que no se muestra? ¿O acaso es un Dios que es? Que no se muestra, no haga la explicación de lo que está pasando. ¿Por qué usted tiene que cubrirle la espalda a un mala clase como el Dios? El compromiso por escrito a nuestro alcalde, adelante toda la gente, para que nosotros veamos y no le echemos la culpa, porque muchos dicen, ay, los alcaldes que tenemos, los alcaldes son los culpables, los concejales son los culpables, pero lamentablemente no son los culpables ellos de la municipalidad, los culpables son los de más arriba, como usted. Y maldito la hora que uno le da el voto a gente que realmente no sirve. Esas son las rabias que yo tengo.